señores y señores el juego comprado me estafó y me borró todo lo que habíamos hecho en el capítulo anterior o sea nos eliminó todo lo de los cofres todo y quedamos en seis días en un día a dos días no me atacaban así que tenemos que volver a empezar absolutamente todo con el conocimiento que tenemos vamos a ver si eso realmente funciona y no es solamente un mito de los motivadores full madera tengo mucha hambre hay una vaca es que en serio a veces le pega y a veces no qué pasa no me puedo subir para arriba bien no puedo pegar señores y señores la toxicidad entera la toxica tenés mucha hambre es que se va a morir se va a morir nene mira mira lo que le queda de comida se arrancó muerto truco acabamos descubrir algo no hace falta que las rompa las puedo agarrar ay dios y la virgen hoy dios y la virgen no sabíamos eso siempre se aprende algo nuevo ferrerico se aprende a que no hay que confiar en los juegos comprados como me estafan viejo vamos no puedo abrir el menú no anda nada no anda nada quiero quiero abrir la la madera quiero no puedo abrir la mochila bueno no me deja padre nuestro que estás en los cielos santificado sea mi nombre así como es arriba es abajo quiere decir que arriba la están pasando muy mal si acá estamos pasando esto quiere decir que arriba la están pasando para la garcha abre las pestañas no me digas no me digas juego ya me volví tóxico el juego está bug pero te lo venden a cuatro dólares hijos de la grande qué querés que plante esta mierda abre la pestaña de investigar no me va a dejar mover empezamos con los juegos empezamos con albion online 2 albion online que no te deja jugar no te deja jugar el juego abrime la u y que para qué querés que abra la u nene esto no es una madera era un hierro no me hagan calentar por el amor de dios por qué no se planta déjame ya se juega ay dios persona que está viendo esto y no tiene nivel poderío de su mente no está espiritualmente avanzado y no soporta esto adelante los porque le va a hacer mal adelante lo dale nena adelantalo porque te va a hacer mal te lo digo yo te va a hacer mal ver correte gordo no lo voy a acariciar más al perro que me muerdo bueno no se pueden plantar las cosas evidentemente no me deja no me manden hoy me chupan un huevo todo a la mierda están buenas son de ayer así y si le tuve que raspar un poco el dulce de leche al papel y me he comido esa de dulce de leche con crema oh ya estoy puteando me compré un juego en epic games jugué una hora ayer avance todo entro ahora estamos en twitchy me eliminaron todos los itens hijo de puta eh que hay que hacer que mierda me pide que haga ya me estoy calentando ya madera no tengo madera no me hiciste hacer tablas ya me calenté modo diablo vamos a hacer todo modo diablo pasa que después youtube twitch me me sancionan un poco no puede ser volver a la edad de pie dale ataca nene no ataca no ataca claro que va a atacar si tiene esto es un error que si yo tengo cosas en el inventario no puedo golpear no 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 se caga de risa marito es que es un super poder es el poder cagarse de risa de cuando a alguien le va mal la gente se piensa que eso está mal no al contrario es muy bueno eso es muy bueno cagarte de risa de alguien que le va mal vieron que la gente dice ay una vieja se calló y vos te reís eso es muy bueno no lo pierdan no lo pierdan no lo pierdan jamás pierdan esa capacidad de reírse de alguien que que le va mal a ver no te vas a reír de alguien de ah le operaron las tetas y te sacaron la piel no no bueno si te podés reír pero en lo oculto en lo oculto pero en otras cosas si porque eso genera buena vibración no es no es maldad bajo ningún concepto es maldad se puede interpretar con maldad porque bueno la matriz que está hecha así para que crean que ay quiere decir que tu risa significa esta es la zanata usted ríase ríase si entiende que el funcionamiento de la sociedad puede que su risa cause mal bueno sea precavido y no se ría ahí tan el público pero si vos te podés reír de que a mí me acaban de garchar en el juego reíte 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 porque está bien reíte porque te libera un montón de sustancia química en el cuerpo que te hace muy bien me pega pero este es gordo pega con la derecha jab 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 no es la risa burlista pero aún la risa burlista hay una fina línea porque vos no te reís con intención de maldad porque si vos tuvieras maldad irías y le harías algo malo la maldad es voluntaria iría ¿quieres ser malo? no pega esta porno porque tengo un coso la maldad es ir y hacerle daño a alguien a propósito bien pero vos no te estás riendo a propósito guarda en realidad la risa burlista está mal hecha el concepto venga y me agarró la víbora no, no hay que reír se cayó la vieja te caga de risa la ayudas y todo la ayudas y todo la grabaste la subiste a Tikka te hiciste famoso y a la vieja le decís ¿te acordás cuando te caíte que te reventaste la cabeza? mira mira toda la guita que hicimos con eso se va a reír la vieja en el momento no porque el control es un impuro oh nuevos bug en Doomland me da tiempo para tomar un café muerda Firu muerda Firu me encantan los juegos bugueados me hicieron un combo ahora pega con la izquierda pega con la izquierda necesito hacer una entrevista una encuesta Twitter o sea eggs o threads fíjate que son ¿me puedo comer esto crudo? no, no, no no te comas esto crudo nene bueno ¿qué hay que buscar? madera dije palo y plancha ¿cuántos palos tengo? bueno vamos a a sacar madera volvemos todo medita Federico medita el capítulo 1 va a estar publicado mañana en Youtube porque encima hay leyes que me prohíben volver a poner esto en otras redes sociales excepto que lo edite si yo agarro y el directo de ayer lo edito y lo subo no hay ningún problema pero si lo subo entero estamos en la mano obviamente este capítulo 2 que es el capítulo 1.1 mira me atacan más que ayer que herramienta Ronnie estúpido estamos peleando bueno me la pone se hace de noche voy a cortar todo el todo el enojo inicio vamos el tema es que acá nada me va a sorprender excepto lo de las vallas me voy a quedar como un payasardo juntando madera para hacer solamente el pico palo y plancha plancha palo ahí está para hacer ya el hacha de piedra y cosas firula y te vas a morir si no te acaricio hey me voy a ir a kick hoy hay kick hoy hay kick vamos a establecernos de acá hasta fin de año en la medida de lo posible en estas cosas a la mañana twitch haciendo cualquier cosa jugando o siguiendo lo que sea vamos a tener que meter kick simplemente por la diversión saben que paso porque digo kick porque ayer leyendo no se si twitter o sea ex o o threads me di cuenta que kick puso una nueva función una función muy esperada se pueden hacer clips todos pueden hacer clips no se si habrá una opción de solamente los suscriptores o algo pero bueno se pueden hacer clips y clips y se pueden descargar o sea si usted hace un clip lo puede descargar lo puede compartir lo puede cosa que twitter no lo tiene hace años que vienen pidiendo eso y no se puede o sea el streamer si se puede descargar sus propios clips pero yo no puedo descargarlo del otro copiar un link ponerlo allá descargarlo en otra calidad un quilombo ahora kick si vos haces un clip lo podes descargar lo podes editar podes hacer un meme podes hacer un tiktok esta buenísimo así que me voy a ir allá un ratito después si no termina en nada no importa todo esto lo reciclamos y lo mandamos para youtube full madera porque ya entendimos que al final tuvimos un problema con la madera plancha de madera como era me olvido ahí está cuidado ey le pegué los dos eso es bueno no bueno imagínate que estos son los murcielaguitos llegan a venir los no puedo pegar el perro no pega llegan a venir los diablos y todo imagínate en el día tal con un hacha no dale no hiciste nada no hiciste nada gordo pero te acaricio igual vamos a comer grabando toda la noche descargar los clips en youtube también es un kilómetro en youtube ni siquiera puedes hacer clips generas clips pero en realidad es un link que te redirige viste a la línea de tiempo donde está eso que querés ver o sea no hace un clip tendrías que encima ni siquiera existe una herramienta online te lo digo yo hay muchos que dicen descarga un fragmento puntual de youtube son todas falsas o en algún momento funcionó y después youtube restringió todas esas páginas pero esas páginas siguen existiendo y la gente cree va a pierde tiempo y al final no puede hacer lo que quiere de recortar un pedacito no se puede no se puede entonces lo ha hecho youtube eso y todas las otras páginas que te dicen descarga el momento del minuto 1 el minuto 1 son mentiras no funcionan yo ya las he visto hace mucho tiempo queriendo hacer eso aún antes de la función de crear short no pierdan tiempo en eso no hay ninguna youtube es google sabe boludo que lo utiliza y lo único que se puede hacer es un clip para compartir el link porque la intención es que la gente entre a youtube no que descargues vos un video y le mandes el video original completo descargado como un archivo a whatsapp eso no beneficia a youtube entonces generar una función que lo único que va a hacer es que la gente se descargue se descargue el material pero no consuma youtube no es bueno para ellos por eso no lo ponen y por eso la función de ellos es poner un clip todo editado pero que tengas que pincharle al link lo que hace tiktok tiktok cuando te vas a compartir no te descarga el archivo no no te hace que abras tiktok o lo ves en el navegador o sea la idea acá de todas las funciones es que la gente entre a ver a opinar a lo que sea que entre a curiosear pero que entre la plataforma por eso salen todos los te grabo la pantalla te toque el otro otra vez haciendo madera para ya tengo piedras no vamos a sacar piedras funciona así yo hasta que entendí más o menos como funciona el tema de la el tema de por qué se hacen ciertas funciones no es por el usuario es por bueno también pero no en primera instancia por qué estamos hablando de esto porque siempre tengo que hablar del juego no de esta mierda un pollo cómo agarro un pollo con semillas seguramente toma pollo agarré una una polla dios no corre ¿dónde está mi casa? agarro un pollo no sabemos cómo agarrar los pollos ¿a dónde está mi casa? por dios y la virgen santa no Firu mira el combo que le metió no no tenemos te voy a tener que sacrificar lo lamento ¿qué está haciendo Firu la yaya? Firu le da esta danosa debes reparar no me digas ¿cómo que agarraste un pollo? ¿cómo te como al toque ¿no? al toque se dan cuenta de eso venidos a todo lo que llega les llega la notificación mirá 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 se va el pollo lo voy a tener que matar lo voy a dejar que ande por acá vamos a construir señores y señores plancha de madera ¿cómo? ¿tenemos palo? vamos a hacer dos ¿y piedra? está lleno de bichos en comparación con la del primer level Firu la yaya está un pointing buena Firu le gustó la víbora eso parece no a ustedes a ver me va a decir que un pico saca menos que un hacha debate ¿qué saca más? ¿un hacha o un pico? ¿qué te saca más? ¿un hachazo o un picazo? creo que ambas son letales a primer golpe pero a golpe que no es en la cabeza a ver un hacha desafilada no le gana un pico desafilado pero claro estamos hablando de que ya son supra letales entonces ah yo necesito hacer el banco de trabajo ni siquiera lo tengo explorado nada nos impide la vida real banco de trabajo piedra el banco de trabajo es plancha de madera ¿cuántas planchas de madera? cuatro una dos tres bueno parece que ya teníamos pumba y esta piedra refinada me vengo acá piedra refinada ¿cuántas? ocho no tengo un día más y no de tan lingo man ando buscando un hacha hacha got ¿el hacha le gana al pico? en un debate que nunca podremos desvilumbrar pimba ¿está bien? ¿cuántas tenemos? nueve y me pedían ocho tengo mucha hambre te cagás se está sobreviviendo ya estoy tonta al horno y el cofre lo vamos a tener que ver acá plancha de madera cuatro o sea tenemos que sí o sí hacer hierro y madera no no ¿y para qué era el horno? quiero hacer este ah esto piedra refinada full piedra refinada es que ya me tienen no mira como le da mira como le da cuando no hay campo de visión línea recta en el algoritmo en el código de la script cirula y de damas chao ay ¿de qué me hablas gráficos ultra realistas esto es lo que va maestro bien Firo joder super bien si vienen anuncios lo lamento son tres minutos de anuncio el anuncio comienza en siete minutos aproximadamente lo lamento que ese tipo te escondí se me acabó el pico para 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 paren 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 no 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 me no me deja déjame quieto un segundo que tengo que abrir el menú gracias señor desarrollador un hacha plancha de madera cuántas planchas de madera querés que haber voy a hacer todas las planchas de madera me va a pedir un palo después son tan idiotas y un pico listo con esto me meto el pico me meto el hacha tranquilo hacha 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 pin full madera hasta poder hacer el pico de madera no bueno la cosa de piedra para sacar más madera están completamente locos están todo el tiempo queriendo qué es eso una bola pimba cuántos puntos hay loco cuántos puntos tienen de illuminati coins no tenemos ni vida un desastre pero sabemos que podemos agarrar la polla que eso es muy importante poco se habla del gallino mucha inclusión mucha inclusión pero ese gallino se lo pasa por los huevos basta no podes decir esa terminología plancha de piedra más vale que me dejes hacer un hacha de cosas dale cuántas necesitamos más yo ya sé cómo va este juego te pide una cantidad insurmulable de cosas uy es de noche estamos hasta la B come esto come esto come otra más me meto en la casa necesitamos no qué es lo que necesitamos el yunque no sé qué necesitamos esto no 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 me engañes no me engañes no me engañes estoy haciendo algo mal yo esto oh el banco de trabajo hacha de piedra palo palo cuatro palos necesito uno dos tres cuatro cierro pico de piedra inventario lleno me cago en su madre hoy nos entra mal la casa laia rana ahora pico hacha gloria a mí mismo y esto me está dando una cosa hey deberé tener un chakra deshabilitado 900 puntos ¿de dónde? concentración fundamental necesitamos hacer una hoguera no podemos hacer una hoguera porque tenemos todo el inventario lleno me está empezando a ver la garganta ¿por qué? ya sé por qué ¿cómo salgo de acá? come querido ¿qué hace frío? ¿qué pasa loco? quieren iluminati ¿qué tenía que hacer? madera madera y piedra madera y piedra hasta poder sacar no puedo si puedo si puedo si puedo semillas de patata necesitamos un cofre sí o sí a ver esto una gallina plancha de madera no tengo más bueno es que I don't know what the fuck you're doing plancha de madera y no puedo quitar las cosas es eliminarlas eso es un problema evolution un cofre gloria a Dios en las alturas y en la tierra como es arriba y abajo plancha de madera es que en serio me están bromeando es que en serio me están bromeando es que en serio me están bromeando no puedo hacer plancha de madera a la miércoles y a la miércoles no lamento vamos a buscar full madera y hacer plancha de madera para poder hacer un cofre para meter las cosas dentro del cofre Dios santo Dios santo ahí están los satánicos mira el pollo es un gato es una rara como que se nota que este juego no lo juega nadie loco cuando yo hago los 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 drops y todas esas mierdas Twitch se llenaba no podemos tener 3000 suscriptores y acá hay 3 personas no tiene sentido te das cuenta que el algoritmo es 3 personas toma 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 me llenan de cosas irresúperas anuncio bueno no 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 si vale la pena transmitir en Twitch loco porque todo el tiempo van a estar viendo anuncios todo el tiempo están viendo anuncios decime que pueden adelantarlos a los anuncios ¿saben cuál es la forma de no ver anuncios? pagar el Twitch Pro el Turbo el Twitch Turbo si pagas el Twitch Turbo que sale más de 5 dólares ahí te la debo se jode con Kik no hay esos problemas pero Kik eventualmente va a traer publicidad obviamente es como que vos estás de novio los primeros meses no hay problema nada y después obviamente te van a generar problemas se va a enojar ella sacamos un poquito de madera por aquí hierro no vamos a hacer todas las planchas de madera que para plancha de madera y mucha piedra vamos a acomodar un poco plancha de madera y piedra mucha más piedra acá es esta adiós agarro esto pero arañas tendríamos que dejarlo en el en el en el mismo ¿por qué marca flechas diferentes? ¿cómo? ¿y qué es qué es lo que marca allá el azul no voy a spoiler una espada de inventario es que yo no te lo puedo embellir ok ¿está bien? ¿querés algo más? bien podría ser otra ok ahora un cofre bien el cofre lo voy a llenar de estas cosas esto 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 y esto la espada acá el hacha acá eso allá otra hacha acá y listo la madera acá bien y ahora ay dios me metí un crítico bueno bueno toma no nos dio nada Firu ah es cierto que con este ya podemos agarrar hierro bien hierro para toda la gente marca un objetivo seguramente no quiero ir a spoilearme allá cuando ya tenga lo de hierro vamos para allá claro yo pensé que una era la granja y otra era la casa evidentemente no full piedra y full hierro había un lugar donde había bastante hierro y era en las montañas caballo homosexual de las montañas toma le pega fuerte esto la creo que le pega más fuerte la la serpiente que la slime adentro y madera hay que agarrar madera porque madera baila tu cuerpo la alegría más madera tan poquito de madera en comparación a la piedra grande podrían haber puesto un árbol más grande como que estas piedras dan más y estos árboles dan más o yo ya estoy flash a ver este árbol da más que tres tiene que dar más de tres nada da tres ahora que hay mucho hierro vamos a sacarlo todo otro pollo el gallinero lo tendríamos que hacer interesante el gallinero no me pedía mucho me pedía madera y no sé agarro ok brotes de eso no puedo hacer más hola quien llegó si se tengo espacio nene 40 y 40 stack de 65 de 64 si llego el limón el tolo cohete ¿cómo estamos? llegando cualquier ya termino lo que fue hoy tengo ganas de seguir jugando pero me trolearon prefiero hacer la serie por por no sé no sé qué vamos a hacer a ver y si pasa de nuevo y si pasa de nuevo es más guardar y si pasa de nuevo si pasa de nuevo lamentablemente hasta que no lo actualicen ah hay noticias acabo de entrar al directo se llegó la notificación hay noticias tenemos nueva actualización de Starship Troopers así que hoy me parece que en Listed se va a tomar un descanso y vamos a jugar Starship Troopers depende también del tipo de actualización parece que es un huge actualización parece que es una actualización bastante grande no entré a ver pero guau leí una lista de cosas y tantas cosas le pusieron nuevo modo de juego un montón de cosas así que seguramente podamos levelear nuestro personaje Wario así que la hora de Starship Troopers ha vuelto pará loca adiós queridísimo Adelfinator che es que es un problema con esto en Twitch no llegan las notificaciones a palo o sea que sentido tiene si hay que estar poniéndolo en Twitter hay que estar poniéndolo joder ok tenemos más cosas para construir vamos esto es como nuestra mesa de trabajo interna pero no podemos hacer todo ok piedra grande se viene en la noche ah no ya estamos en la noche prácticamente full hierro por lo menos para que nos dé para hacer un pico y una no me interesa tanto la espada la espada no tiene mucho sentido si no estamos pensando en en pelear voy a ir full hierro para poder hacer pico sacar poder sacar el oro a ver si el oro nos da no sé armadura bueno vamos cariño esos brotes no los voy a poder llevar no importa toda la noche laburando y farmeando eh hay unos hombrecitos ahí hola amigo si firulay no te agrada si a firulay no le agradas tú mueres sáquenle captura esto por dios ve como te muerde mi perro la espada mía es más grande que la tuya pero si hay civilizaciones entonces acá no somos el único hay civilización ¿cómo es posible? hay otros seres no solo monstruos hay humanos de woods esto me llama mucho la atención hay duendes gnomos los pegué un crítico una polla venga ¿qué estás haciendo con la nada me está agarrando chicos puede ser que hace frío me está agarrando un friazón podemos hacer esta ¿y qué? agarro y la mato no señores y señores tenemos la gallina ¿qué hay que pasar? estas cosas estas cosas estas cosas estas cosas estas cosas ¿qué más? esto es hierro 18 de hierro bien vamos a hacer dos palos y vamos al horno y hacer lingote de hierro ah nos hace falta madera no te preocupes tenemos que hacer el yunque ballesta y flecha creo que no va a servir eso creo que no va a servir ballesta y flecha vamos a ir mano bueno después lo veremos ahora hacemos el yunque no sé si lingote y hierro necesitamos madera buen día gordite a ver otra polla voy a decir que no quiero nada y la agarre hagan el amor y no la guerra adentro gracias qué hermoso hay que desayunar chicos si es más letal un hacha que un pico qué es más letal la espada o el hacha gran pregunta no me llego pero entré de cheat y te vi en directo ¿cómo que no te llega? y obviamente tenés activada toda la cosa que te diga Twitch qué raro bueno esperamos para agosto u octubre una gran actualización de Twitch en donde va a haber un TikTok interno si funciona la van a dejar si no funciona la van a quitar obviamente y van a despedir a alguna persona sácate buen chico no sabía que habíamos agarrado tanto hierro hermoso Minecraft esto necesitamos madera guarda firula y te voy a cortar la cabeza ok menú de Evolutions tengo tres puntos y puedo aumentar la velocidad de movimiento el daño un 25 el daño un 25 vamos a ir con la velocidad bueno velocidad y daño me parece con eso ya somos on point a ver uuuh si uuuh aumento la velocidad bien el daño y la velocidad para que vengan los giles y los reventan que tenemos que hacer ah las nuevas hachas vamonos hacha y pico no me interesa la espada hacha y pico indiagonero hola nenes están haciendo la comida para que sirve esto no lo saben no te vas a comer los cosos hierro no 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 junk lingote de hierro y acá lingote de hierro god 6 y 4 6 y 4 no tenemos hierro no tenemos hierro vamos a tener que dejar lo que podamos acá que tenemos ah no esto es pata esto que mas esto 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 es madera esto es anca de rene y esto es hierro tenemos un solo pico asi que va a haber problemas vamos a tener que fabricar otro pico en el banco de trabajo yo ya es que yo ya me lo se de memoria esto me esta haciendo un frio esta bajando la temperatura what happened hierro arriba si con esto nos movilizamos muchisimo mas rapido en todos lados un poquito de hierro se me rompio no te lo estoy cantando hierro la taiga oh dios creaste una nueva partida eh paso algo entré a la partida y el juego había eliminado todo todos los items o sea yo estaba desnudo adentro de la casa no había nada o sea tal cual como habíamos dejado todo o sea ayer en el día 6 todo estaba idéntico excepto que yo dentro del inventario no tenía nada dentro de la casa no estaba ninguna mesa ningún cofre no había nada y decía día 6 así que tuvimos que volver a empezar lamentablemente cuando las granjas para la vaca la vaca la puedo agarrar no podemos levanto una vaca bueno serio uy es bueno eso voy a ver vi vi que había una actualización ahí que decía paredes pero no me parecía como paredes de granjas sino como paredes del castillo ya vamos a ver espero que no suceda otra vez exactamente lo que dije yo bueno yo dije llega a pasar otra vez no lo juego me pasó con me pasó con Valheim creo en algún momento me pasó con Smarland Smarland fue un dolor eh directamente lo dejamos de jugar a Smarland y me pasó con Survive the Night oh con Survive the Night había jugado tanto y era tan difícil ese juego y me daba miedo y no puede ser que nos hayan eliminado absolutamente todo el que no se acuerda de la serie esa me acuerdo habíamos secuestrado bueno conseguido un una casa rodante un juego la verdad es un juegazo da mucho miedo y estaría bueno jugarlo en conjunto pero fuá loco que difícil es conseguir todos los zombies realmente un zombie te mata es más difícil que Project Zombie y te hacen bolsa las casas no 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 es joda y después de haber conseguido una armita tener más o menos comidita algo una casa rodante con nafta desaparecen todos los ítems yo me quería morir todo lo que nos costó lo dejé de jugar lamentablemente entras salí ahí estábamos en una base que había hecho en una gasolinera todo no había armas no había ítems no había nada y es un juego viejo no puede tener un juego a este se lo perdono porque bueno facilito al menos el primer día pero facilito nada una hora consiguiendo loot no conozco el juego y creí que se podía que se podía ¿cómo? ah no no tampoco sabemos nosotros lo de la granja vimos una vaca supuestamente una vaca salvaje pero podría si ya tenemos pollo ¿por qué no habría vacas? calculo que más adelante me desbloquean granja para vaca o para ganado chancho algo si, si si te ocurrió a vos seguro se le ocurrió al desarrollador te digo estas cosas tenemos que llevar muchísimo hierro encima te dan uno uno de hierro uno de hierro por esto uno de hierro y uno de piedra te va a dar miti miti lo hace eso de noche no alcanza la vida no alcanza la vida pim pim este jueguito no está en steam está en epic game es nuevo salió este año abrí la verdad sale no sé y está de oferta bueno lo compré con un descuento un poquito de descuento creo que terminé pagando tres dólares y algo y bastante completito hay otros que son ay nunca vimos esto que me desangro y no importa sigue trabajando tendremos tendremos pósimas no lo sabemos no tengo más comida nenes oh y esas arañas si son más complicadas ah para eso será matar las arañas con el ah con la ballesta bueno vamos a tener que hacer una pero cuántas flechas no pueden dar por madre hay que ver eso también ¿cuánto tengo de hierro? 21 no sé un lingote de hierro ¿cuánto es? 2 yo no te confío nada de estos tipos ya sé de noche tenemos que buscar comida y oh y espero que las gallinas estén bien copulando así que la copulación de vida humana y animal somos lo mismo no este hierrito no lo voy a dejar pasar me está haciendo todo frío ¿qué pasa? es porque yo me salto un gorrito es por eso jurate fe antes que te mate es que ni estoy mirando la vida ni miré la vida ¿tiene un delay esto che? yo no puse delay en Twitch creo que tiene un delay bastante importante 15 segundos tendrá el gnomo me voy no es mi intención pelear en estos momentos la canción de mazar huemoto pero ¿por qué esta me sigue por por donde quiera que vaya? no 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 esto 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 toma bien chiquito tengo que tirar algo no vamos a hacer un par de palos y todo lo demás planche de madera piedra ¿dónde está mi casa? acá está el demonio está el demonio hijo de tu madre buena buena firuleino uy estos son rápidos que me voy a atacar a mi casa cómero firuleis mátalo tú bien firuleis el demonio quiso entrar en mis aposentos y murió no era tan fuerte como parecía le han hecho una buena campaña de marketing al diablo le han hecho una muy buena campaña de marketing no se me desacomodo porque esto es doble internamente ok oh santa madre de dios ¿qué pasa con el clima? pico de lingote de hierro lingote de hierro madera me acabo de gastar toda la madera haciendo la plancha de madera no no puede ser que nos hayan troleado así acabo de gastar todas las planchas de madera para hacer un espacio en el coso del lómero no hay una madera hemos desmantelizado todo no quiero tirar esta ah esta ay dios en breve nos vamos se me rompió el hacha ay ojo ahí como hay una invocación de bichas en breve nos vamos una hora ya nos tendríamos que haber ido hacemos el hacha de icosa y nos vamos lamentablemente el directo tiene que ser así no no necesariamente los he llamado para que vean publicidad lamentablemente adiós bien madera te digo que si la sigo por youtube tengo unas ganas de jugarla allá porque allá no hay allá no hay tanto problema que lástima es esto loco pero pero en serio loco necesitamos defensa todo el tiempo lingote pico no lingote el inventario está lleno en serio en serio dios y la virgen por favor hagan algo que más tengo que pasar las bolas no se pasan todas juntas no se shift más paquete shift no 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 es cierto no es real eso no pasa el paquete la verdad que tengo que hacer esto lingote de hierro bien y el yunque me hace un pico de hierro un hacha de hierro what the fuck tengo tres lingotes y el horno me falta madera que rayos es esto el pico va adentro vamos he desmalezado todo no tiene sentido nada no hay un árbol no 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 que te quemes no 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 tengo aumento de daño y espada de no no ¡Cómelo, Firu! ¡No dejan labura! ¡No dejan labura! Exactamente, las valles Pino, se usa para plantar pino ¿Y dónde quiere que plante los pino? ¡Me dejó de caer pino! ¡Nene! ¿No puedo agarrar un hueso? Me gusta este bioma herramienta de rom tienen mucha vida estos chavones tendrán 200 de vida 400 150 qué bien que la víbora esté acá bueno hay víbora en el bosque y en el desierto pero podría ser una víbora de otro color bien, tenemos madera, 18 allá adónde está mi casa, chavón mi casa es lo rojo o lo azul mi casa es lo rojo están tirando corazones ok hierro todo lo que pudimos de hierro y ahora en el yunque un pico de hierro no, un hacha de hierro inventario qué tenemos para pasar para acá ancas de rada shift no es cierto no pasa el paquete con shift tiene que hacer qué raro qué tantos errores que se encuentran a la miércoles el pico este 64 64 estas vallas pimba tenemos comida para acá hacer en la hoguera pero necesitamos otro otro cofre la verdad no, necesitamos evolucionar la casa evolution evolucionar la casa podemos realizar otro cofre habrá cofres más grandes cama planche y altar de invocación santa madre de dios me la hago hola lingote de hierro trampa trampas 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 muro de madera muro de piedra para, 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 para ¿dónde está la vallesta? lingote de hierro y cuerda lingote de hierro y cuerda ok, 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 ok ¿dónde está mi hacha de hierro? no, mi idea es que no la hice ¿dónde está mi hacha de hierro? para, para me como esto ¿dónde está? vamos a buscar hierro uy, 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 uy uy, 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 uy y, 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 y uy, 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 uy hola gordito ¿cómo te enteraste que estamos en directo? ¿4 horas más tarde? bienvenido no 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 qué sería que nos estamos pegando ya está ya se me fue la el hate del principio que nos habían borrado toda la parte y este donde salió y necesitamos mucho hierro para hacer la valleta porque tanto bicho que tendría que hacer una armadura firula y un pinche bien me están dando más y error si me dan de a 2 pero también de a 2 me dan qué ironía de a 2 ese minecraft sí señor doomland lo compramos ayer hicimos el primer episodio y el juego nos eliminó todo así que lo volvimos a empezar el primer episodio estará en youtube y obviamente está acá en un stream pasado o sea ayer lo voy a tener que editar porque arranque el directo puteando no venga hola amigo hijo de frula un pico nivel 3 pegará más que si le metió un crítico de 37 ah le pegó un hongo un hongo la celula es gracia no sé qué haría sin ti tal vez morir o tal vez conseguir otra mascota no estos duendes locos de santa claus no 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 encima unos están enojados ya viene con mala mala gana este hongo que eso no aumenta temporalmente la velocidad oh my goodness este juego se está yendo a la mierda cada vez pareciera que van va mejorando el juego a medida que lo primero que parece una beta después va mejorando el juego hay oh tiene muchísimas mecánicas que nunca nadie se ha imaginado esta buena la empresa es un shader shader de mike a ver esto me da experiencia no? matar bichos vamos a ver velocidad ataque me gustaría daño aumento un 25% y el daño sufrido un 15% y la vida máxima quiero un daño y ya no tengo más experiencia y esto? hoguera? no lingote de nada que me pida lingote de nada que bueno esto ok vamonos el miroco oro? cierto que ya podemos sacar oro por el pico no 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 ay mira la cantidad de giles que hay ok vamos a hacer un truco que nos sigan todos y le pegamos a todos juntos esto nos daría mucha a la mierda mucho además de loot experiencia oh esto igual toma guarda nooo la pandilla devoradora me quedé sin arma no te lo puedo creer los chicos me dijeron que mejor el hacha que la espada no otro más otro más otro más se juntan todos no no federico podrá salir de esta vamos vamos firulay me estoy desangrando amigo no 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 sabes como se esta poniendo el juego ahora no el truco de la piedra no 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 ¡Hijo de mil perras! ¿Y Firu? ¡Dios! La primera muerte de Fender ¡Para! No pueden, no pueden Estoy recuperando los cocos Me envenenó, te dije, te dije, te dije Este juego se está yendo al carajo Muy fuerte lo que hicieron, muy fuerte lo que hicieron Muy fuerte lo que hicieron Me atacaron entre 45 Bueno, acá hay mucho hierro en busca Uh, con el pico le reventó la cabeza No quiero Me voy a la mierda ¡Dios! ¡Oh, ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya! Necesitamos ¡No! Ah, me da velocidad, no me envenena Tomá No, 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 no ¡Hay un huevo! ¡Hay un huevo en la granja! ¡Defiendo a la granja! ¡Defiendo a la granja! ¡Eso no es tostópedoso! ¡Hay un huevo en la granja! ¿Estuvieron haciendo el amor ustedes? No lo puedo agarrar porque tengo todo el inventario lleno No me voy a la casa Atención Vamos Shift Y no pase el paquete Vamos a tener que pasarlo de uno Esto Ancas de rana Piedra Y no tengo nada repetido Esto sí Bien Vamos Hacer lingote Espada Y todo lo que Ok Yo ya tengo pico de hierro Me hace falta El hacha de hierro Y la valla esta Lingote de hierro Y cuerda Cuerda no tenemos Vamos a hacer full lingotes de hierro No tenemos más Tengo lingote de hierro Pero no tengo madera Ok Vamos a Hacer un hack Que es decir Venirme acá Venirme acá Hacha de madera Hacha de piedra Abro acá Gasto el hacha Y me pongo el hacha de hierro Ok Ya vengo Voy a buscar madera más Para hacer más cositas Para Podría No, no Lo voy a hacer Ay Dios Santo Y la Virgen Dios No, no, no Se puso muy on point Pero comida También comida Esto acá ¿Ves? Llamé Semilla de patata Semilla de zanahoria Me voy a comer Las ancas de rana Chicos Porque es que no me dejan lugar Listo Mirá el hacha que tengo Para pasarla bien Acá Un solo árbol Mirá lo que Ya sabemos que ten Un nido Un nido de Cuidado Cuidado No, no, no Está matada Esto necesito Hilos Una más Una más Esto es pegrilosísimo Esto es que yo No te lo puedo bilir Estamos a la vez Sácame esto Y esto Para, para, para Tengo que tirar algo ¿Piedra? Palo Vamos a hacer la ballesta No, 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 no Correte vos No Si puede No como todo Yo no puedo No, no Si allá cae huevo La serpiente va a querer Entrar allí No hay sentido De la humanidad No hay sentido De la humanidad Con eso te quiero decir Necesito más cofres Construime Un cofre, papu Ahí está Bien Vamos a dejar Los champiñones Voy a dejar La piedra Voy a dejar La semilla de patata La piedra de refín La semilla de zanahoria Y esto Bien Ahora Me voy acá El lingote de hierro Me lo quemo Tenía que hacer El achano Una espada Pero Lo que yo quería Es ser la ballesta Tenemos una ballesta Santa madre De virgüela De virgüela Nos faltaría Un botón más Porque acá yo siempre Pongo comida Ok Derretimos un lingote Oro dos Ok Hierro Y madera Bien, bien, bien Hierro Lo dejamos acá La madera acá Va a ser Hierro Hierro Esto Y esto lo voy a gastar No llevo comida Pero no puedo disparar Si no tengo flechas Nene Puedo hacer flechas Flechas de madera No tengo Vamos a plantar árboles Plantar patatas Semillas de zanahoria Yo sé que hay que hacer Yo conozco estos juegos Plancha de madera Voy a sacar Plancha de madera Hacer esto para plantar Para plantar todo Pero No sin antes Plantar esto Ahí está Ok Vamos a plantar Todos estos cosos Acá Vamos a plantar Todos estos Y después Hacer una granja Con La asada Porque la asada Es la que nos va a hacer Que podamos Arar el suelo Mira la vaquita Arar el suelo Y poder plantar Todas esas semillas Que me ocupan En espacios alimentarios Soy inteligentísimo Dale gordo ¿Cuántas tengo? ¿Ya está? 24 Bueno está bien Que me den mucho Porque es un huevo Conseguir Todo Mirá Ahí está Ay no Desaparece el luz Me pregunto Si se puede hacer Más cofres O mejorar ese Yo también me lo pregunté Hasta donde yo vi Ayer y hoy No hay un segundo Cofre más grande Que ese Te obligan a ampliar La casa Eventualmente Capaz que La La forma De almacenar Las cosas Se complica Entonces por ahí Hay algún Evolución O algo Bueno Tenemos que Madera Dije Y cuidado Que se viene la noche Podríamos hacer Una cama Loco Tranquilo Ferulay Que te pasa Hacer una cama Para pasar la noche Cama Plancha Y cuerda Están completamente Fumas Hasta Altar de invocación No necesitamos Madera Así o sí Y comida Por lo que veo Me como un anca de rama Cruda Que así es la naturaleza Mirá que bien Como se balancea Full al oeste Lo que me choco Lo extraigo Ok Acá Ay no 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 Bueno Pasa que con El hacha de hierro Ya Uno Dos Pimba Uno Dos Pimba Ya es otra cosa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pimba Uno Dos Pimba Uno Dos Pimba No No quiero No quiero gastar El hacha con esto Porque el hacha No se recupera O por lo menos Hasta donde yo sea No se recupera Se gasta Y ya está Hacer otra Uno Dos Pimba ¿Eh? Y para hacer la cama La podríamos hacer en breve Ahora que tenemos Estos hilos ¿Un hilo tengo nomás? Un hilo me dieron Fantástico Fantástico Señor desarrollador Un hilo Plancha de madera Me pedía Estos son importantísimos Para pelear La verdad Voy a tirar la piedra No Para no me dejan No me dejan vivir Todo el tiempo Pone pausa Debería ponerse pausa Mientras no estoy en el inventario Porque vos Es como cuando estás En el menú de algo Estás viendo las configuraciones Bellota Voy a plantar esto Si paso por acá algún día Sabemos que al oeste No Paren un poco No ves que Un segundo Por favor Déjenme acomodar las cosas Que tengo que comer Anca de rana La como La como La dejo Ok Más madera Ay dios Muere 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 Combate Ahora si quiero matar la víbora Porque esta me va a dar Eso Víbora Esto es Firulais tranquilo Firu Mucho ítem Vamos Día 7 Mira Que bien que ladra Firu Me defiende Esto no creció nada Vamos Vamos a dejar Todas las cosas Eh Que más hay acá Repetido Eso Esto Ahí Esta Que hace una hacha acá Sáquela Y hacer la cama 12 planchas Y 8 Cuerdas De las cuales No tengo Listo No podemos Eh Que más Altar de invocación Plancha de madera Tenemos plancha de madera LINGOTE 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 DE ORO TRAMPAS ¿Cómo se hacían las trampas? Y vamos a cocinar las cosas Ok, ok Para Mi mente está Pico Flecha de piedra Me pide Palo y piedra refinada Tengo Palo y piedra Vamos a hacer palo Palo Y de acá Bien Ya tenemos varias Eh Espinas ¿Para qué será esto? Bueno Asada Tenemos que Desbloquear la asada Es Plancha de madera O sea Vamos a hacer Planchas de madera Un, dos, tres, cuatro No sé No sé cuánto Pedirá Cierro Me voy a la mesa de trabajo No Me voy a la investigación Investigo Me salgo Calculo que se hace En la mesa de trabajo Acá está Asada de piedra Palo Palo Uno Ahora sí Ahora No, no, no Guardar Sí Ya lo terminamos Ya, ya, ya Plantamos esto Y nos vamos a la mierda Las espinas son las trampas Sí, las debería poner Alrededor de la casa Sí, sí, sí Calculo que por acá Alrededor Tiki Vamos a ver Tenemos un flechal ¿Dónde hay un amigo? ¡Oh! ¿Cuántas flechas tengo? Cuarenta y dos Esto es goto Ahora Me pongo la asada Podemos Acá plantar Para Vení gordito Es buenísimo este juego Úsala para Repar Preparar El suelo Para plantar Por qué ese no Porque está firula No sé El algoritmo Lo decidirá Vamos a buscar Todas las semillas Necesito regar Esta tierra ¿Cómo? Regar la tierra ¿Con qué quieres regar la tierra? ¿Cómo? ¿Cómo regamos la tierra? No tengo más nada No tengo más nada ¿Cómo regar la tierra? ¿Cómo regar la tierra? Uy, uy, uy Cuidado Cuidado Buena Firulensi Mucha comida Bien Ya se me ha hecho un quilombo Para Acá tenemos esto Pero acá Yo ya tenía en el otro Acá voy a dejar Bueno Podemos dejar todas las semillas acá Y comida Me voy a llevar una sola comida Y acá todas las semillas Pero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es esto, chau? Si no tenemos la regadera Si no tenemos la regadera ¿El huevito? Se obtienen de las mejores gallinas Huevo frito Huevo frito Un alimento nutritivo Necesitamos la cama ¿La cama cómo nos ¿Qué nos pedía? Hierro, ¿no es cierto? ¿Para dormir? Plancha de madera y cuerda Ok No nos queda otra No O lo dejamos acá No, dos horas No, señores y señores No, señores y señores Chao, nos vemos Capítulo 1 Repetido 1.2 Ay, tío Volver a empezar Que no se acabe el fuego Me voy a comer Después vamos Después estamos por Con Starship Troopers Con la nueva actualización Por YouTube Hasta la próxima Muchas gracias a todos Por comerse 700 posibilidades De Twitch Sigan teniendo Activada la gilada Porque no puede ser Que hay 4, 2, 1 Personas Tienen más de 3.000 suscriptores Bye Nos vemos chicos Por YouTube Después más tarde ¡Suscríbete al canal!